¡Mírame, mamá! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que perdamos el partido! ¡Nosotros os vamos a derrotar! Ese es el demonio del campo, Haisaki. Intentadlo más. Os demostraremos el poder de Ares. Con estas manos, cambiaré el mundo. ¿El club de fútbol del mundo? ¡Anda! Y un poco más. Deberías probar con agua. No pensaba que sería tan difícil. ¡Dominaré esa super técnica! ¡Dadme su merecido! ¡Nunca había visto eso! ¡Vaya! ¡Sí, eso es! ¡Fronkenstein! ¡Envencida Muay! ¡Pinguido Aéreo! ¡El Muro! ¡El Muro! ¡Muro Ascendente! ¡Y volada de fuego! ¡Yay! El Raimon tenía oportunidad de ganar, ¿no crees? Solo ha sido suerte. ¡Fronkenstein! 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 ¡Fronkenstein!